¿Quién me iba a decir a mí que la solución a mis problemas estaría en Internet? Pues te lo dije yo, chalao. Internet no es todo hoy en día, nachete. Información, comercio, contactos profesionales, contactos personales. Todo lo que desees está ahí dentro. ¿Qué vas a hacer? ¿Te metes ahí dentro y sacas todo el jugo? ¿O vas a ser como ellos? Míralos. Eso es lo que yo siempre. Gente gris, vidas monótonas, vacías. Ninguno tiene los huevos necesarios para romper la baraja y crear sus propias reglas, ¿sabes por qué? No, te lo digo yo. Se dejan llevar por la corriente, Nacho. Por sus obligaciones, por sus jefes. ¿Por qué tendríamos que ser tú y yo como ellos? Yo no pienso, te lo aseguro. Bacanal, pero bueno, lo que es el de vestuario, luego va a ser una cosa normal. ¡Sí! Dámelo todo, dámelo ya. ¿Que te dé el qué? Nacho, no me tomes el pelo que estoy al bordo del infarto. Acá en tres horas tenemos la presentación Aguilar Merino y ya noto la adrenalina fluyendo por mis venas. Así que dame ese tocho que me has preparado que me las voy a comer a todos. Sergio, necesito una horita más. Hago las últimas comprobaciones. ¿Y te lo imprimo todo? ¿Una horita más? Vale, luego vengo. Esta es la nuestra. Tú y yo directos a la cima. ¡Buuuuh! Las autoridades locales están tratando de iniciar una paulatina apertura a mercados extranjeros, lo cual puede suponer una excelente vía de negocio si se sabe seleccionar con criterio. Como podrán comprobar en las gráficas, el volumen global de la inversión extranjera ha ido aumentando con los años 2005, 2006, 2007, no, perdón, 2007. No, esto no es... Bueno, en cualquier caso lo que vengo a decir es que la progresión ha sido claramente ascendente. Ya, pero ¿no dispones de datos más actualizados? Partir de valores de más de seis meses de antigüedad supone un riesgo que rara vez asumimos. Bueno, el incremento ha sido constante. En este momento no dispongo de las cifras, pero hablamos de en torno a un 3, 3,5% interanual. Sí, ¿y qué hay del balance por sedes? ¿O es que parte solamente del total aislado de la central de Hong Kong? Porque si mis datos no son erróneos, Tanfay Enterprise tiene la mayoría de sus centros de producción en el continente. ¿Y no en las islas? Sí, por supuesto que sí. Es un aspecto de vital importancia y por ello lo hemos valorado adecuadamente en nuestro estudio, como podrán comprobar si repasan la página 235. ¿Tienes idea de hasta qué punto la acabamos de cagar? Lo siento, Sergio. No tengo excusa. Ya puedes jurar que no la tienes. Hemos tirado meses de trabajo con esta porquería. Dime, Nacho. ¿De qué sirve que me deje los huevos buscando información privilegiada? Si luego vienes tú a joderlo todo con esa mierda de documentación. Ya has oído, Arau. Una y no más. Estamos en la cuerda floja. Un puesto en el consejo de dirección. Sí, claro, sí. Tendré suerte si acabo el puto año aquí. Y lo que más me jode es que ella ha sido tú precisamente el que me la ha clavado por la espalda. Creí que éramos amigos. Con todo lo que yo he hecho por ti, así me lo pagas. Que te den por culo. Pues va, pones una caña cuando puedas. ¿Cómo va? Tirando. ¿Algún tropicheo interesante a la vista? No sé. Como últimamente acaban por joderse, me todo sabrá que lo estoy tomando con más calma. Sé que no sirve de nada. Y que tienen razones más que suficientes para odiarme e incluso matarme. Pero quiero que sepas que lo siento. Tenías puestas muchas esperanzas en esa propuesta y... Habrá jodido. Así de fácil. No he sabido estar a la altura. Lo siento. No, con suerte demasiado, la verdad. Ya me imagino ya, pero... Acaba días queriéndote lo decir y ya lo he dicho. Así que... De marcho. Espera, espera, espera. Acávate al menos la cerveza. La verdad es que sí... Que le tengo echado el ojo a algo. ¿Sí? Sí. Pero esta vez necesito saber que puedo contar contigo y que no me vas a fallar. Puedes estar seguro al ciento por ciento. Te lo juro, Sergio. Por lo que más quieras, no volveré a defraudarte. En previsión de que lo de Tang Faye no convenciera al consejo... Le pedí a un amigo mío que trabaja en un... En H-Kex. Que me pasara las cifras de un tras de empresas del acero. Su cotización se ha disparado desde que le licitaron parte de las obras de los Juegos Olímpicos de Pekín. No. Sí. No. Sí, sí. No. ¿Cómo vas de chino? Vicente, ¿esto qué cojones es? A mí no me cuadra. ¡Nachete! ¿Cómo lo llevas, colega? Que quedan pocos días para la nueva presentación. Bien, bien. Todo según lo previsto. ¿Sí? Tienes que ir el espiz que he preparado para lado y compañía. Les voy a dejar con la boca abierta. Porque esta vez no podemos fallar y ya sabes cómo están las cosas. No fallaremos. Está de tranquilo. Eso quería oír. ¿Qué podría decir? Nada. Tú hiciste lo que creías que debías hacer. No debía agobiarte con mis historias. Nada, los amigos están para eso. Aunque no estaría de más que nos tratases un poquito mejor. Ojalá consigas tu ascenso. No debía agobiarte con mis historias.